Hey pero que pasa amigos bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Alexander y el de hoy te voy a enseñar un nuevo truco Y esta funcionando con la actualización semanal que hubo el dia de hoy Y es el nuevo Frozen Money, la verdad esta muy sencillo, muy facil Ya no tenemos que usar la ave pero obviamente si tenemos que ir por el peyote Te voy a dejar en el comentario, fijaron o mejor en la descripcion del video El lugar donde estan todos los peyotes que es la GTA web, creo que asi se llama Para que puedas conseguir ese peyote porque tiene que ser de una ave a fuerzas Y obviamente tenemos peyotes de todo tipo, tenemos aereos, terrestres y tambien de agua Entonces para que veas donde estan los aereos Igual te digo, este truco de Frozen Money solamente necesitamos el peyote Ya no vamos a estrellar la ave ni nada de eso Asi que el truco esta muy sencillo, muy facil Y yo creo que en menos de 2 minutos, 3 minutos Ya estas haciendo todo el Frozen Money Y aprovecha este truco porque a lo mejor Rockstar lo puede parchar Porque la verdad esta muy chetado E igual aviso que solo funciona para All Gen Para Next Gen ya no funciona este truco Creo que nunca han funcionado el Frozen Money Pero ojalá muy pronto llegue a salir uno Porque ya tambien ya mucha gente se cambio a nueva generacion Y esperemos que muy pronto llegue a salir un truco para estas generaciones Igualmente si no has dejado tu like que esperas mi pana Deja ese like Y tambien si te suscribes vas a tener muy buena suerte el dia de hoy Y sin mas que agregar vamos a empezar con este gran video Ahora si vamos a empezar con este gran truco Primero que nada tenemos que estar con nuestro personaje principal Y el dinero que tengamos lo tenemos que tener en el banco Para que se le pase el secundario Entonces si tienes algun dinero afuera Pues obviamente vamos a ingresarlo todo al banco Tenemos 1.900.000 Y ahora si vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner lo que va a ser boton pausa Y nos vamos a agenda online Y aqui vamos a buscar la parte que dice cambiar personaje Y le sale una alerta Y obviamente vamos a aceptar esa alerta Entonces los va a mandar aqui como tipo a la carcel No se como llamarlo en este Bueno esta cinemática Pero tenemos el principal es el morado Y el otro el secundario Entonces el secundario creo que tiene que estar desde cero Si tienes uno secundario pues obviamente eliminalo Y ahora si lo que vamos a hacer Aqui tenemos el personaje secundario Le damos aceptar que queremos modificarlo O editarlo Y obviamente lo va a meter Y le vamos a pasar el nivel Aqui esta alerta Quieres copiar el nivel 56 al personaje Creo que 1 o 2 no se que dice ahi Pero obviamente cuando le salga esa alerta Ustedes lo que van a hacer es aceptarla Y ya el personaje obviamente es nuevo Hay que modificarlo un poquito Ya como ustedes quieran Pero yo lo que les recomiendo Es que no lo modifique nada Y ya se vayan asi Porque si le quieren modificar Ahi se va a tardar mil años Entonces aqui es un corte mis panitas Y ya despues cuando hayan modificado lo que va a hacer el jugador Los va a mandar obviamente al modo Modo online Y aqui los va a mandar a una sesion publica A fuerza los va a mandar aqui Entonces que vamos a hacer Es muy sencillo este paso Les digo que el truco es muy facil Entonces aqui venido interacciones Nos vamos a la parte De ultima aparicion Y le vamos a poner el garaje Del departamento Que nos dan gratis Porque si nos van a dar un departamento Totalmente gratis En el personaje secundario Entonces aqui lo tenemos Y ahora si vamos Hacia la parte de estilo Accesorios Y nos vamos a casco Nos vamos a cambiar el casco Y va a salir una bolita girando Si no le sale la bolita girando Lo vuelven a hacer Porque eso es un auto guardado Y es muy importante Para que despues Los mande hacia el garaje De donde le pusieron La ultima ubicacion Y aqui vamos a irnos A una A una sesion Por invitacion Eso tambien es importante Para que nadie los moleste Entonces se van a una sesion Por invitacion Y como ven Aparecimos Perdón Aqui en el garaje Del departamento Que nos dieron Totalmente gratis Ahora si viene la parte Del truco Ahora si viene lo bueno Presten muchisima atencion Para que les salga la primera Es muy facil A mi me sale la primera Entonces Primero que nada Vamos a irnos Al internet Y vamos a comprar El coche Que ustedes quieran Si pueden comprar El vehiculo Que ustedes quieran Menos que sean De Pegasus Creo que a veces También se pueden comprar Pero no tienen que ser De Pegasus Y el coche Con el que le vamos a sacar Mejor beneficio Es el deluxo Porque al vender cada uno Vamos a obtener Casi dos millones y medio Un poquito mas De dos millones y medio Pero yo tengo Un millon novecientos mil Entonces vamos a comprar El R8 Les digo Pueden comprar cualquier vehiculo Totalmente gratis Pueden comprar Todos los coches Si quieren Y obviamente No se van a gastar Nada de dinero Como ven Ahí dice que ya me gasté Un millon y tantos Entonces Ya cuando acaben De comprar el ultimo vehiculo No se van a salir De esa pagina Lo que tienen que hacer Es desconectar el internet Ya sea de su cable LAN De su consola Como ustedes quieren Desconectar el internet También lo pueden desconectar De la corriente Si ustedes quieren Ahí es su opcion Pero es mas facil De la consola Lo desconectas Entonces Una vez desconectado el internet Los va a mandar Al modo historia Cuando estemos Aquí en el modo historia Es muy sencillo También lo que tenemos Que hacer Tan solo Vamos a apretar Lo que va a ser Menú de interacciones Y después Nos vamos a dirigir A lo que va a ser El modo director Le sale una alerta La aceptamos Si le sale otra alerta Obviamente también La aceptan Y ahora si Nos mete Aquí mismo Les digo Que tienen que tener Una ave Es muy importante Para eso Entonces vamos Actores Animales Y aquí nos sale El ave No van a ser Absolutamente nada Más que dar Círculo dos veces Entonces círculo Círculo Y aquí le vamos a poner Salir del modo historia Aceptamos la alerta Y obviamente Nos va a meter Con Franken Otra vez O con el personaje Del modo historia Vamos a apretar Botón pausa Y nos vamos a ir A Geta Online Y sesión Por invitación Aquí les voy a poner Una cámara rápida Para que vean Que no hay ningún corte Para que vean Que el truco Está 100% funcionando Si les sale Alguna alerta Creo que ahí Sale una alerta Que si quiera modificar El personaje Le dan que no Le dan no Entonces ahora si Nos dejó Aquí mismo Entonces vamos A ponerle Última aparición Lo que va a ser El garaje Si les sale En la calle Donde estaban En la última vez Pues nada más Le dan Última aparición Y cambian otra vez Decisionado por invitación Y como ven Tengo el Un millón novecientos mil Y también ya tengo El coche Entonces este vehículo Es muy importante Que lo muevan Si ustedes Compraron diez deluxos O diez coches Es muy importante Que ustedes Muevan de ubicación Los diez coches Como yo lo hice Estaba en un punto A Lo movía a un punto B Y también después Ya que hayas terminado De mover todos los vehículos Cámbiate el conjunto O si nada más Tienes el casquito Pues obviamente Te vas a accesorios Y aquí tenemos los cascos Lo cambiamos Y ahí sale la bolita amarilla Una vez que ya sale La bolita amarilla Ya estaría Mis padres Ya estaría todo el truco Y ahorita podemos ir A vender los coches Como ustedes quieran Y así es El nuevo Frozen Money Muy fácil Muy sencillo Les digo Aprovechenla ahorita Este truco Es solo sin ayuda Porque muy pronto Rockstar lo puede parchear Además es un truco Muy pero que muy chetado Donde vas a ser Totalmente Millonario Dentro de GTA V Online Entonces mis padres Ya lo tienen Ya saben como Hacerse millonario Dentro del juego Y aprovechen de una vez Ese truco Que está muy pero que muy chetado Yo cuando fui a vender Este vehículo Creo que me pagaron Arriba de un millón Entonces así vamos Comprando más vehículos Y ya cuando tengan Para comprar el deluxo Si no tienen mucho dinero Pues obviamente Ya después de haber juntado Creo que casi Los 5 millones Compras el deluxo Y ahora si vas con el deluxo Porque les digo Que le des sacando Un profit A ese vehículo Ya que lo venden En 2 millones y medio Igualmente tengan cuidado A la hora de vender Yo te recomiendo Máximo Máximo Por un máximo Vender 5 vehículos Cada 30 horas De la vida real Para que no te pongan El límite de venta Porque eso está muy feo Y te dejan sin vender Algunos días Creo que si es 30 horas igual De la vida real Entonces para que Lo tengan en cuenta Y tengan muchísimo Cuidado con eso Igual Si este video Te ha gustado Te ha servido No olvides dejar Ese bonito like Comenta ahí abajo Lo que tú quieras Que te voy a estar dando Un enorme corazón Comparte este video Con todos tus amigos Y lo más importante Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos la próxima Adiós